El precio de XRP podría caer al nivel de 0.6 esta semana. ¿Este es el comienzo del mercado bajista del 2022? Durante la sesión intradiaria, el XRP de Ripple se negoció entre el 0.78 a 0.80, mientras que el mercado de criptomonedas en general registró ligeras ganancias. En los 7 días anteriores la moneda ganó un 4% y actualmente cotiza a 0.78. Con la semana que terminó el 13 de marzo, el precio de XRP volvió a caer. Lo que aumentó la preocupación de que la moneda podría enfrentar otra caída hacia la línea de tendencia de soporte del triángulo. La cruz técnica de la muerte ha estado asidiando el precio de XRP desde diciembre del año pasado. Con los mercados globales al borde de la estanflación y posiblemente de la hiperinflación, en algunas partes de Europa en el futuro cercano, esa cruz de la muerte parecía ser un presagio de lo que estaba por venir. La banca central se apresuró a mantener la economía unida, mientras la inflación exige aumento de tasa por un lado. Mientras que la guerra de Ucrania y la afluencia de inmigrantes a los países europeos exigen la flexibilización monetaria y el apoyo crediticio por el otro. A pesar de una ruptura alcista, esperar una caída a la baja la próxima semana tal vez sea de 0.65 o 0.60. Con este último cayendo en línea con el S-1 mensual y el mínimo de febrero. Si la situación en Ucrania empeora con Putin invadiendo Kiev y otras ciudades claves de Ucrania, se espera una fuerte caída a través del soporte S-1 hacia el 0.4975, el máximo de noviembre y el comienzo de un mercado bajista para el 2022. ¡Adiós!